La dormilona ha sido de largo Es domingo Belén Además me encanta quedarme pensando en todo lo que pasó anoche Me imagino que le tuviste que contar todo a las chicas Si, pero cuando apagaron la luz yo me quedé pensando Hasta que salió el sol Siempre es así Bueno no, con los años te vas acostumbrando A preparar el vestido, el perfume A bailar con el galán que te gusta Así hasta que amanece Ay Belén, me sacaron un montón de fotos con esa maquinita ¿Viste que las fotos salen enseguida? Mirá, está ahí Ay, qué linda que estás Mili Aparte el vestido te quedó bárbaro justo Me las regalás Bueno, está bien, las vas a poner en un marco No, las voy a poner en el álbum del hogar Con un cartelito que diga Mili Su primer baile Ay, estoy re contenta como si hubiera ido yo a la fiesta Belén ¿Vos alguna vez bailaste un lento con Martín? Abran, abran, que estoy apurado Vayan a otro baño porque ahora nos estamos peinando Y nosotros queremos lavarnos los dientes Bueno, la tienen para rato Abran, que me hago encima Cuidado con la boquita porque cae señorita, ¿sí? Pero no me dejan lavarme los dientes ¿Qué más quiero? Abran, que me hago un nudo, juarango Corcho, toma ¿Qué haces? A mí no me van a jorobar No es tu culpa hablar de Martín Lo que no escribe es él Perdóname Yo te vi tan contenta Y como hacía tanto que no hablábamos de él Y estar acá en el hogar con ustedes y con Sol Me hace muy bien Además tengo tantos líos que casi ni pienso En realidad sí pienso Y no sé qué hacer Si seguir esperando O dar vuelta a la hoja Pero lo más difícil que me tocó decidir ¿Qué haces vos, delincuente, pillando las plantas del hogar? ¿Y qué quieres si no me dejaban entrar al baño? No te voy a enseñar modales, puerco Vení para adentro ¿Qué lo tenés? Acá no tenés saber decir lo que estabas haciendo Nada Es que tenía ganas y no me dejaron entrar ¿Cómo nada? ¿Y lo que te encontré haciendo las plantas? ¿Qué estabas haciendo? Luis, ¿no estarías regando el jardín? Eso mismo, Saverio Sí, regando Matando a los arbustos estaba ¿Qué? ¿Estabas regando con la manguera? No, con la regadera portátil ¡Saverio! Yo quería regar con la regadera Y yo Saverio, sos un asqueroso ¿Y tú por qué no te dedicas a enseñarle a los niños Dónde quedan los baños? Así no terminan haciendo pis en el jardín ¿Pis? ¿Hiciste pis en el jardín? A mí se me va a terminar la paciencia Y ya van a ver ustedes Vos también, Gallego Pero vete a amenazar a la cancha Barra brava Ven pequeño, ven ¿Hizo pis en el jardín? Sí, la bruja se puso como loca Pero no pongas esa cara Mejor eso que a suerte encima ¿Ninguna de ustedes lo vio? No Si estábamos en la cocina Si estábamos en la cocina Ay, cómo me lo perdí Sorjina, ¿estás loca? A mí nadie me da bolilla Pero yo quiero saber cómo son los varones Y les juro que hoy o mañana me meto en el cuarto de ellos y los espío Eso es pecado mortal Entonces, chicas, seré una pecadora Ay, mirá ¿Y? ¿Qué tul? Es un pollo, jurámelo ¿Cómo? Claro, es un pollo al carbón esto Pero yo pensé que el carbón iba en la parrilla Y el pollo iba en el plato ¿Por qué al revés? Lo que me da curiosidad es el raviol gigante este ¿Qué vendría a ser? No, son muchos ravioles A mí me gustan un poquito después que el dente Que este dente ¿Eh? Y entonces se pegan un poco ¿Vos eras cocinero de Martín? Sí, cocinero de Martín ¿Y por eso se fue a Londres y no escribió nunca más? Qué malo que sos, ¿eh? Además yo no era cocinero nada más Yo tenía, bueno, otras virtudes Yo hago todo con voluntad ¿Qué querés? A veces te salen bien las cosas Un error es humano Y además si a esto le ponen mayonesa Queda bárbaro, ¿eh? Ni se nota ¿Vos pretendés que yo sea garante de tu departamento? ¿Por qué no? Escuchame, ¿qué te doy? Pechuga, yo agarro patita No, no, prefiero un poco del mazacote Pasame un poquito del mazacote Sí, agarrá que está rico ¿Cómo voy a ser garante de tu departamento Si en un día quemaste el pollo El departamento te dura una semana? Dale, por favor Es un departamento excepcional Dejame Además ahora estoy encaminado Estoy laburando No, laburar es una palabra muy complicada No me hagas ir a buscar el diccionario ¿Cuántas encuestas hiciste hoy? ¿Hoy es domingo, che? Hoy es el día que Dios hizo para descansar Dejame disfrutarlo Bueno, yo voy a descansar de tu comida también Te libero de esto Pero falta el postre, ¿eh? Hice un lemon pie de chocolate que te chupó los dedos Estoy a dieta No estoy a dieta Bueno, ahora si vos pretendés Que yo sea garante del departamento Mira, yo te puedo ofrecer otra cosa Yo te puedo ir rasquetear los pisos Te limpio las cortinas Te limpio los tapetes Lo que necesites Pero garante jamás Y efectivo Menos Feo lo que me deciste ¿Has visto? Hay café en la cocina, si querés Encima te preparo café Bueno, la verdad que un café me tomaría Para bajar la comida Bueno, es un café Que está un poquito quemadito Porque se me pasó Claro, cuando yo estaba haciendo el pollo Puse el café y bueno, se me fue Pero es un café tostado Es una modalidad Paso Agua mineral me podés traer Pero no la mire fijo Me dejás estas zapatillas limpitas Estás re loco, pibe ¿Me debés una, sí o no? No me acuerdo Pobrecita la pituca Perdió la memoria Te voy a dar una mano El tordo ese que vino El interventor ¿Te vas acordando? Sí, más o menos Nos pediste ayuda al Roña y a mí Y nos dijiste que si no hacíamos buena letra Los rajaban a todos de acá ¿Te acordás? Sí, ¿y qué? Que al tipo le engrupimos posta Faltaba que nos viera a tomar el té Con el dedito levantado Aparte nos bañamos, loca Y cuando hablamos No nos morfamos ninguna S A ver si todavía salimos actores Es verdad Cumpliste Muy bien, te la bancás, ¿eh? Sí Me la re banco Pero quiero que sepas Que solo porque te lo prometí Y no sé hasta cuándo Porque a mí ningún varón me da órdenes Qué tonta Clarita, viste tu idea libre ¿Por qué no vas al cine? Yo acá tengo para rato No, no tengo vanas No me divierte del cine sola Además no tengo un peso Lo mismo me pasa a mí Además, mirá, mirá esta situación Hay que comprar las camas para los chicos Sábanas, frazadas, lámparas nuevas Todo, todo ¿Y en la caja chica no hay nada? Vas a mostrarte En la caja chica hay mugre Carmen nos tendría que firmar un cheque Carmen no sabe ni cómo se llama Entonces Delén Hija, no quiero alarmarte Pero mañana La última bolsa de lentejas Va a desaparecer en el buche De nuestros avestruces Y no hay un real en la caja Así que De eso estábamos hablando con Clara Bueno, habrá que hacer un estimado Del dinero que se necesita Y hablar con el doctor Clementi Nuestro querido interventor Bueno, y con las compras Hay que preocuparse de ver Cómo separamos el baño de hombres Del baño de mujeres Porque allí es roña Bueno, Luis Estaba apurado Quería entrar Y las niñas no le abrían la puerta ¿Y apuntó para otro lado? No me digas que salpicó a alguien A un arbusto No hemos tenido suerte Porque Matilde pasaba por allí Pero pasó de largo ¿Y qué tal? ¿Qué le parece? ¿Usted oye hablar del flechazo? Perdón, no lo capto Que me encanta Me encanta Este departamento Es amor a primera vista Somos el uno para el otro Es una cosa amplia Blanca, es hermosa Miren con las pueblas Los sistemas Me encantan Por Dios Finiquetemos los detalles Mire, hay varias opciones 700 pesos con muebles Más los gastos de expensas Administración Y las fines Claro, no Este, no Yo no le oigo bien Porque Mire, 700 La escuché que me decía Un disparate Bueno, también 500 pesos Sin muebles Más los gastos de Expensas Administración Y por supuesto La garantía 500 pesos Por Dios Dígame que son 500 pesos Por año No ¿Cómo 500? 500 pesos Por favor Este departamento Ahora hay mucha oferta No puedo yo ¿Cómo 500 pesos? ¿Algún tipo de rebaja? No Pero hombre Por Dios Por lo menos Un detergente Para inaugurar la cocina ¿Qué me está diciendo? Algo Algo tiene que hacer usted Usted No Me está haciendo reír Me duele el estómago Lo que me río Señor ¿Lo quiere o no lo quiere? Pero es que lo claro ¿Cómo no lo voy a querer? Si el departamento me encanta Es una hermosura El departamento Más vale que lo Pero me está saliendo muy caro Señor Le digo una cosa Si la garantía No es confiable Ni lo suelgue ¿Entendió? Pero sí lo entiendo Claro Lo que pasa es que Viste un departamento cari 400 pesos Me dijo Muy caro El departamento Ahora Yo le hago una pregunta Usted Con esa cara tan simpática Que tiene ¿No anima a fiestita? No Vamos para el inmobiliario Vamos para el inmobiliario Así que 380 pesos Me sale Pero usted tiene que tener conmigo Algún tipo de rebaja Adelante Señor Sí, le voy para el tantejo Pero Este Miren bien este patito Porque va a ser el ganador La venganza va a ser terrible Van a ver ¿Quién gana? Vos ¿Colo? ¿No ves que tu pato es azul? ¿Está adelante? Sí Y mirá bien Porque te voy a hacer trampa Dale A ver ¿Qué número es? Seis Dale Avanza seis Dale Una Trampa Trampa ¿Qué decís nena? Te canté trampa ¿Por qué? ¿No viste que antes ella me dijo que me iba a hacer trampa? Sí Laura Pero no te hice Pero no me dijiste que no me ibas a hacer trampa Ay Laurita Dale Concentrate en el juego Dale Decime que es el perro que no me acuerdo Eh Avanza hasta la casita Gana cuatro puntos Laura Eh No muevas tu ficha Porque los puntos son para mí Belén ¿Ustedes no se concentran? ¿Vos no me dijiste que mirara el tablero? Dios Dios Qué pecado cometí en otra vida para merecer este castigo Gracias Muchísimas gracias Gracias por las papas fritas Gracias por gastarme Sigan ganándome Las voy a matar Las voy a matar a todas Patino perdedor 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 Eh Las chicas Estábamos haciendo la revancha a Belén Porque ayer le ganamos ¿Ustedes juegan todos los días? ¿Y por qué no me invitaron? Porque vos no necesitás invitación Podés jugar con nosotras cuando quieras A mí no me interesan estos juegos tontos Y no me invitan Porque no pienso jugar ¿Ustedes se pelearon con Maru? No ¿Y qué le pasa? Tomi, ¿qué estás baldeando? No Estoy jugando al carnaval, piojito Eh, papá Esto no es de nuestro nivel Nosotros estamos para otra cosa Dejáte de hinchada Sí, yo sé, viste Que no es de nuestro nivel Pero acá el trompa Me da dos hamburguesas por día Dos cafés con leche Otra cosa no me queda, viste Y tu arte, Tomi Y el talento Y el canto Con eso no te la rebuscás Sí, pero arreglé con el trompa De que yo le limpi el boliche de día Y él me da un lugarcito para dormir ahí atrás Pero ojo Por poco tiempo Ah, Tomi, Tomi, Tomi Se acabaron tus problemas Y mis problemas también, papá ¿Qué pasa? No entiendo Tengo una solución Que va a ser cambiar tu vida Vos me tenés que decir Si aceptás O si no aceptás Ajá A ver ¿Qué te parece un departamento De tres ambientes Con balcón? Cocina Lavadero Sol Balcón La chica que pasa Mirá, qué linda es Aquí Después te llamas Es linda la moza Es muy linda Y además de todo esto Mi compañía ¿Qué te parece? ¿Te conseguiste el departamento? Qué buenísimo eso Sí, sí No, es genial Lo que pasa es que Bueno, cuesta 500 pesitos por mes Es mucha plata Yo solo no puedo Ponemos la mitad cada uno Vamos y vamos y listo Sí, claro Como te das cuenta Muy bien Como te das cuenta Sí, sí, sí Pero decime una cosa El departamento está lindo Así, bien ambientado Pero el departamento Es pipí, cocó Es un de con vajilla Con mueble Es espectacular Lo que pasa es que Hay un único problemita Vos sabés que Me piden una garantía Yo la plata del mes Viste, la puedo poner Pero De garantía no Ni hablar Pero cómo que no No me había dicho Que tu vieja La tenía toda Sí, la tiene toda No te olvidaste Yo a mi vieja No le pido nada Entendés Después no me la saco Más de encima, piojo No, piojo Mira, lo de la garantía Va a buscar en otro lado Yo Cuidado Bueno, la situación es grave No hay dinero Y Carmen no está bien Si yo la revisé ayer Aprovecho esta ocasión Para hacerle un pedido adicional En el sector de las duchas Habría que hacer una división Porque aunque parezca mentira En este hogar Ya empezó la batalla de los sexos ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina